Bueno, ha estado bien, ¿no? Eso, muy bien. No tienes caso, ¿verdad, campeón? Gracias. Buenas noches. Madre mía. Dios, pensaba que no se iba a ir nunca. Bueno, pues no te relajes todavía porque mira todo lo que queda. Ya, no, pero esto lo recogemos mañana, ¿no? Que yo estoy muerta. Bueno, pero ha estado bien, ¿no? No. Sí, ha sido la mejor fiesta de divorcio a la que yo he ido nunca. Un momento. Una botellita de champán. ¿Pero cómo has conseguido que nos la beban? Hombre, porque lo he escondido. Para que brindemos tú y yo solos. He sido casi misión imposible, porque el puñetero de Mario me ha estado siguiendo toda la fiesta como un lugo en celo. Parecía que olía el champán. Tuve que sacarle más jamón para distraerle. Madre mía, es que Mario ha estado sembradito esta noche. Cuando le vi bailando a Paquito el chocolate otro juego me partía. Era ese culito en pompa y no tiene precio. ¿Y Alfonso? ¿Has visto Alfonso? Alfonso... El panadero, que le estaba tirando los tejos todo el rato a Elena. Ah, bueno, es que es espectacular. Elena, ¿eh? No el panadero. Tengo que reconocer que cuando me propusiste esto me parecía una tontería. Pero me lo he pasado muy bien. Así que vamos a brindar por ti y por tu idea. Y yo quiero brindar por tu resistencia. Porque estos meses ha sido todo mucho más difícil. Y sin embargo estás aquí. Estás sonriendo. Y tienes mucha energía para empezar de cero. Así que por ti. Hay que hacer esto más. Sí, solo que para eso tendríamos que casarnos. Y yo creo que a tu madre le da un patatus. No, me refiero a lo de divertirnos juntos. Hacemos muy buen equipo. Sí, es verdad. Hacemos un buen equipo que se lo pasa muy bien juntos. Pues eso merece otro brindis. ¿No? Ahora recuerdo lo que me hizo enamorarme de ti. Es tu manera de sonreír. De dejarte llevar, de disfrutarlo todo. Lo fácil que es estar a tu lado. Bueno, ya es un poco tarde. Así que me voy a ir. Porque quiero estar temprano en la oficina del abogado. Claro. Quítame los papeles cuanto antes, ya sabes. ¿Mañana hablamos? Sí. Hasta mañana. Vale. Nos vemos, ex marido. Nos vemos, ex mujer. Perdón, es que me... Se me ha olvidado una cosa. ¿El qué? Esto. No. ¡Gracias! ¡Gracias!